Colectivo de Familiares de Desaparecidos de la Guerra Sucia y Organizaciones Sociales del municipio de Atoyac, en conferencia de prensa en las oficinas de la FADEN, anunciaron el llamado a la Unidad Nacional para la Búsqueda de los y los Desaparecidos en el país. La vicepresidenta de la FADEN, Tita Radilla Martínez, destacó que desde hace más de tres meses, 300 buscadores y buscadoras que representan a 250 colectivos se encuentran trabajando en el proceso de unificación nacional de familiares de personas de desaparecidos, convocando a una jornada nacional de búsqueda que se realizará el 19 y 20 de abril, así como a una marcha nacional el próximo 10 de mayo en la Ciudad de México. Señaló que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, México se ha convertido en sinónimo de desaparición de personas, ya que en los últimos 15 años se han incrementado alarmamente los casos. Estamos convencidas de que con la ayuda de todas las personas podemos lograr detener la crisis en la que estamos. Necesitamos reconocer la importancia de las personas por arriba de la filial partidista. A los gobiernos de México, a los partidos políticos y sus candidatos y candidatas, les decimos que no permitiremos que nos utilicen como botín político, no permitiremos que intenten deslegitimizar nuestra lucha diciendo que somos manipuladas y manipulados por personas que quieren golpear al gobierno. Asimismo, los familiares desaparecidos y las organizaciones sociales en el equinoccio de primavera realizaron un ritual para convocar a las energías para que la búsqueda de sus familiares se lleven a cabo con éxito y sobre todo se dé esperanza y justicia a las familias. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.